Falso, su señoría, no tengo ninguna relación con el señor Opromón. No por investigar, sino por haber ocultado que tenía propiedades con un corrupto. El argumento es que usted tenía relación con uno de los investigados, que ahora está también para juicio oral y está imputado. Yo lo conocía, por supuesto, porque era amigo de mi esposo. Yo le había comprado un departamento a uno de los imputados. No tengo ninguna relación con el señor Opromón. ¿Por qué no se excusó? ¿Por qué negó tener la relación que tenía? Y esto hizo que cuando se realizaran medidas de embargo sobre los bienes, se embargara ese bien. Dijo que era falso, que tenía relación con Opromón. No funda que sale un ensanamiento. Y se descubre que no era uno, eran dos. Porque ella le dice, no, yo me desprendí de ese departamento. Y cuando le preguntan, decía, ¿quién se lo...? No, a mi sobrina. ¿Y qué hace su sobrina? Nada. ¿Y dónde sacó la plata para comprarlo? Lo declaró. Está en la declaración jurada de bienes. Se basaron en afirmaciones absolutamente falsas. Sostenía que mi esposo trabajaba en el estudio contable. ¿Nos puede poder decir las personas que trabajan en el estudio contable? ¿Cuál es la persona que trabaja en el estudio contable? ¿Están hablando de la situación? Yo lo he visto. O sea, los mismos padres de cenar. No sé cuál era la actividad. ¿Ah, sí? ¿A usted le dijo que diga ese nombre cuando él llegaba? ¿No? ¿Y qué tipo de anuncio a usted? ¿Y usted me pregunta a quién le invitaba a mí? Yo le digo. Pero había dos juegos. Según la hipótesis, una en Diputado, que era el estudio donde estaba Opromola, donde estaba Bertosi. ¿Usted ha visto trabajar en el estudio Sebastián de Norlán de Bertosi? Yo lo he visto. En Entrarío somos pocos, nos conocemos mucho. Falso, su señoría. No tengo ninguna relación con el señor Opromola. En la denuncia acompañamos la foto de la boda en la mesa principal. Opromola ha sentado. Resulta que no. Era del 2009 que se había a punto de vacaciones. Acompañamos copia del polito de alquiler. Una propiedad que tenía un plan conjunto. Una declaración impositiva hecha por Opromola para la compra de un vehículo. Se le hizo Opromola al contador de la doctora Montenegre. Que está ahí por la condena de Ulibar. Y cuando antes dijo que el jury era para que no lo condenen Ulibar y que ganara impunidad. Ella puede ir a la nación y decir todas esas cosas que todos los enterreranos sabemos que no son ciertas. Y Obrigarri ya está. Ya está condenado. Yo creo que el cinismo que tiene ya habilitaría a ser el autor. La gente es cínica y mentirosa. Sí. Sí. Sí.